Música Yo estoy poniendo todo lo que tengo ¿Usted cree que le gusta por el muchacho de la serie? No, le gusta por el enano Por Peter Dinkiel El enano vio que No, pero ¿le vio al enano usted? Está muy abrigado Estaba fresco acá Había 28 en el programa anterior Por eso estaba fresco La línea vio Retiro Parecía el Bondi Esto es Game of Thrones Así que prepárese Es para que nos escuche la Presidenta Que serie dura que es esa Sobre todo la del enano Es cierto Claro ¿De qué juega el enano? ¿El enano tiene más minas? Sí Sí, vamos a ver El enano tiene un cartel que dice Estoy llegando mañana Ah, ¿sí? Sí, sí ¿Todo eso? Dice sí Mire usted Parece que eso es lo que le enganchó a Cristina Usted no puede hablar hasta que no lo presenté Es cierto Yo también hablé Está bien Yo también hablé Está bien ¿Y vos para qué te pensás? Se descompagina todo Practicamos toda la semana Claro Yo estoy viendo Esto está guionado Claro ¿Y ahora qué hacemos con la producción? ¿Se da cuenta? Es que quiere ficción Yo le doy ficción Muy bien Me arruinaron el clima de Game of Thrones Tal cual ¿Quién? Nosotros Un saludo a los muchachos del rugby Sí ¿Cómo se llama el nombre? Zona de Tacle Zona de Tacle No, lo estabas mirando No, porque estaba indignado Indignado Ahora empezó un graco Ahora entró un calor En el rugby no hay offside En el rugby no hay offside En el rugby no lo agarró Es un lindo nombre para un programa En el rugby no hay offside Es un lindo sí Y para un disco también En el rugby no hay offside En el rugby no hay offside En el hockey tampoco hay offside ¿Ah no? Y ahora valió el lingo En judo tampoco Y ahora que asumió Aníbal Fernández Sí, quería hablar de eso Rajo a todo Ahora va a ver Ahora va a ver offside Barra Brava Bote el gaso Viaja al exterior Vete el planillo Que dice todos afuera Como el de Grandona Que dice todo pasa Increíble En 24 horas rajo a los técnicos Impresionante De las leonas Lucha le decía No, no me echen No, no lo echen No, no lo echen Qué hombre Porque también tiene un programa de radio Vio lo que dijo, ¿no? Que te voy a echar Dijo, te voy a echar Yo no me voy a dejar influenciar Por ninguna jugadora Ojo Salvo que Salvo que Venga la joda ¿No? Sí, bien Porque es enano también él ¿No será el enano? Puede ser el enano de Game of Thrones ¿Teníamos que buscar los personajes De Game of Thrones? Claro Y asociarlos a Podría que hacer Games of Hockey Claro Un personaje de Game of Thrones Es Wilco Johnson El guitarrista de Doctor Philwood Claro La banda inglesa Hay varios enanos Sé que califican No, pero este es Peter DeWay No, no En el gabinete En el gabinete Sí Hay varios que son petizos Y gorditos también ¿El enano gordito es de la serie? Yo no lo veo en la serie ¿Es gordito? El enano ¿Usted no vio una película Que se llama Cuatro No, ¿cómo es? Muerte en un funeral Una película inglesa Es posible Sí, sí Hay un enano ¿El enano qué? Ah, mire Es el mismo Hay mucha gente en pelotas En esa serie, ¿no? Aparece mucha gente Hay gente en bolas todo el tiempo Y es más El enano El sexo duro, ¿eh? Ah, por eso Con el enano Sí, sí Ahí viene Es donde se La presidenta pierde horas enteras Después sale como loca Y tu hijera Claro ¿Cómo loca? Aparte de eso Me dijeron ¿Usted cree que alguna vez No Parece muy loca Que se pone cachonda ¿Viste? Sí, ya está el video de YouTube Que no lo quisieron bajar, ¿vio? El video de YouTube Donde ella se toquetea Sí, pero usted cree que hoy día Con todo Pero era apócrifo Eso era antes No, por supuesto Es un dibujo animado Eso con la Argentina Pero parece que hubo una cautelar Una cautelar Que la quisieron bajar ¿Qué cosa? Y YouTube ¿Cómo pusieron las cautelares? No van más Bueno, pero en el Fuera sí Fuera sí Fuera sí Ah Es a partir de ahora Y YouTube dijo Minga, minga Lucho No, no saluda Lucho Está Ya no nos da bola Ahí está Hola Lucho Todos tenemos un enano adentro Eso es lo que dice Eso es lo que dice la chica De Game of Thrones Bueno, ¿qué le parece Si buscamos las cautelares Para los auspicios? Por supuesto Mejor que las Presentamos Para que no se vayan Claro Una medida de no innovar Esa me gustó más Parece que de Under ¿Qué se toca la nariz? La película perdida De Néstor Kirchner ¡Oh! No es la que filmó No Se acuerda que había De Luque No es la de Tristán No es la de De Luque Se acuerda que había empezado Caetano Adrián y Caetano Y después lo rajaron Sí No, se quiso ir él Se quiso ir Él presentó un producto A nosotros nos gustaría De otra manera Y él se ofendió A mí me gustaría que vuele Dicen Decían Caetano no es uruguayo No salió la capa Sí, sí Claro No, es Caetano La parte de Israel ¿Puedes cambiarme el final? Lo gracioso Dale que él vivía para siempre Que no lo llamaba nadie por teléfono Al tercer día resucitaba Claro, eso Con la túnica La parte graciosa Lo gracioso La parte graciosa Apareció La parte de esta película En la cual Néstor Dice Tengo 600 millones De pesos ¿Qué pesos? Acá Acá en el bolsillo Convertibles Dice Claro, eran convertibles Productos de las regalías Petroleras Petroleras Y eso ¿Eso no entró En el corte final de la película? Parece que no No, porque la película ¿Entró el director Scott? Lo que hizo Caetano No quedó nada Pero Caetano Que se llevó a su casa Esto es una Claro, esto es una copia ¿Con qué lo rellenaron? Con la versión No, la parte celebrada Fue la del Pusieron ahí Encima Claro, el dibujito Pegaron a Maximo Diciendo Me venía a patear Los soldaditos Claro ¿No será como Aquel plan 8 Plan 5 Es el plan Exacto Es el dobleaje Como no tenían al actor Uno hacía a Néstor Pero tapado Claro, en realidad Como hizo Como hizo Ed Wood ¿No? Claro Se tapaba Ya estaba muerto Néstor Y ahí Vela Lugosi Claro, Vela Lugosi Exactamente Está muy bien Ed Wood Ed Wood es la película de Johnny Depp ¿No? Sí Ed Wood es la película De que trabaja Johnny Depp Claro, la producción Por favor Va a tener cola Yo tengo una idea Para hacer una película La persona la va a buscar Yo tengo una idea Para hacer una película Sí ¿Cuál? La película está La película se llama Bloque opositor Como la entrada La entrada de Bonanza Lucho La entrada de Bonanza Vienen cuatro jinetes ¿Caballo? Uno es Moyano ¿Monta caballo? Otro es Lavagna ¿Monta caballo? Yo lo veo Lavagna ¿Lavagna? ¿Está Lorenzino? Disculpe No, está hablando de Bloque opositor Claro De Lavagna Estaba con él No ¿Cuándo? Moyano Lavagna Pero discúlpeme No lo veo Lavagna De Narváez ¿No? No Y a de Narváez Meno A de Narváez No lo veo De Narváez Sí De Narváez Es un hombre Es un hombre Es un hombre Es polista Claro ¿Cómo que no? ¿No han montado cada cosa de Narváez? No, viene en petiso de polo Mire que montó Yo soy testigo Hay un límite ¿Sabe qué puede hacer? No, igual tiene razón Claudio Hablando de límites Es polista Le volaron vio que Se la sacaron Le sacaron la publicidad Tiene razón Claudio ¿Quién era el cuarto jinete? De la sota Ah Pero el sombrero bien sentido Es con un gorro de lana En realidad A él lo veo andando a caballo Pero hay falta uno Vio que hacía el rarí de burros No, falta uno No Mauri No, se quejó No, parece que no No le gustó que Lavagna Estuviera en la foto Él venía en monopatín Pero no llegaba Por eso el cuadro No le gustó que Lavagna Estuviera en la foto Y Lavagna dice A mí no me gustaron las fotos del Borda No Pero eso es porque estaba Lavagna La pregunta es por qué no estaba Mauri en la foto Porque no lo llaman Lo cagaron Lo dice que Moyano no lo quiere Lo quiere llamar por teléfono Dice Hay un límite Dijo de Narváez Sí Hay un límite Sí Él Mauricio O yo Lo que pasa es que con esos negros Yo no voy en pedo La verdad Concederle una Concederle una El que salió El que sigue ganando Tirando por otro Ya terminamos ¿En serio? Uh Cravioto Volvimos a cruzar de vida Marioto o Cravioto Cravioto Porque Qué marcador de punta Volvió con las testimoniales Dijo Si la presidenta me lo pide Yo soy candidato a diputado Sí Yo hago lo que me pidan Exactamente El deporte al instante Terminó Terminó el partido 3-0 ganó Ode Cruz Bien Y vuelvo A la vereda Opositor No va a marear No va a pisar Esa es la idea Ya que Rodríguez Larreta Dijo que al gobierno Y no se rían Se le escapó la tortura Exacto Ay Se copió La frase un poco vieja Ahora va a tratar de decir Al gobierno lo tapó el agua Muy bien Yo diría que Larreta Primero Mejor que no diga eso Yo diría que primero Larreta Es un poquito más imaginativo ¿Cuál fue la de la bombacha que dijo? ¿Se le acaba de Diego también? Claro Yo diría que sea un poquito más imaginativo Pero no se le puede pedir Que no diga tantas pelotudes No se le puede pedir eso ¿Usted cree? A Rodríguez Yo creo que sí Tenemos un negocio que es igual Si está acá en la Argentina Puede decirlo A veces no está por eso Pero acá nadie dice nada ¿No? No Ahora escuchen 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 Es un negocio que es igual